hola qué tal muy buenas noches amigos de notiblogs express esta vez hablaremos de monividente y es que sorprendió a sus seguidores al presentar al dueño de su corazón y es que la vidente sorprendió hace unos meses por su repentina salida del matutino hoy en donde tenía la comentada sección la ruleta esotérica sin embargo la productora del programa le hizo saber de un día para otro que ya no estaría en el programa ahora la astróloga está en el ojo del huracán por presentar al dueño de su corazón en redes sociales para nadie es un secreto que monividente desde hace algún tiempo sostiene una relación sentimental con un hombre no obstante la cuban había sido muy reservada sobre la identidad de su misterioso galán por lo menos hasta esta ocasión en la que dejó ver un poco más del dueño de sus quincenas la vidente sorprendió a sus seguidores al revelar quién es el dueño de su corazón y no se refirió a una pareja sentimental quien es conocido como el papi sino a su mascota a quien denomina como bebé gatito en la postal que la cubana compartió aparece un gato negro recostado sobre un sillón y es que recordemos que hace poco monividente también causó revuelo en instagram por fotografiarse sin ropa mientras cubría su cuerpo con el mismo gato que presumió en esta ocasión en redes sociales de manera que bebé gatito se está convirtiendo en toda una celebridad al parecer la vidente se toma con buena actitud la salida del programa hoy y se encuentra gozando de un merecido descanso después de un año de muy intenso trabajo de hecho de hecho se ha dado el tiempo de visitar a la competencia pues ya apareció en la emisión de sale el sol de imagen televisión todos sabemos que la vidente cuenta con seguidores muy fieles que le siguen la pista por donde quiera ahora sus comentadas predicciones aparecen en su canal de youtube sin duda la vidente tendrá nuevas oportunidades de desarrollo dentro de otras emisiones de televisión pues lo acertado de sus predicciones la convierte en un imán de audiencia esperemos y le vaya muy bien a la vidente en un imán de audiencia de la vidente